En un barrio de ascensión, gente viene y gente va Que está llamando el tambor, la garopa va a empezar 3 de febrero llegó, el patrón señas a más, ameniza la función, la onda de Trinidad Debajo de la tramada, está formada la rueda, y salen las galoperas, la garopa va a bailar Luciendo el piboguera, salsillo de distingentes, anillos y terramales, y el rosario de cora ¡Gatote! ¡Suscríbete al canal!